Hoy estamos aquí para hacer mi primer proyecto de ciencias. Con mi hermano pequeño Jorge vamos a hacer su primer proyecto de ciencias. Y como yo ya he hecho dos, pues le voy a ayudar. ¿Y de qué va tu proyecto, Jorge? De densidad. Si un líquido es más denso, pues va para abajo porque pesa aún más. Y si un líquido es menos denso, se va arriba porque no pesa tanto. Nunca se mezclan. ¡Vamos! Pues vamos a empezar con la miel, porque la miel es lo más denso de todos. Entonces va a ir abajo del todo. El siguiente va a ser jabón de la lavavajillas. Vamos a usar una cuchara para que no haga un agujero donde está la miel. El siguiente va a ser con aceite. También vamos a usar una cucharada. Entonces ya vamos. Te recuerda a pipas. Ahora vamos a poner colorante rosa en el agua. El siguiente líquido es el alcohol y vamos a echar colorante verde. Tienes que poner por los lados, sino se va a mezclar. Así nos ha quedado el resultado final. Y aquí tenemos las capas de todos los líquidos. Y luego después de esto vamos a seguir con el proyecto. Luego cuando termines de hacer el experimento necesitas escribir el experimento y todo y luego pegarlo en un tríptico. Luego aquí Jorge tendrá que pegar aquí el título. Luego aquí fotos y cómo hacerlo. Y os voy a enseñar cómo me quedo los míos. Este es el mío. Era la primera vez que lo hacía y no sabía bien. Aquí está el título y luego aquí los materiales y todas las palabras. Este es el de cuarto. Y era para enseñar que el vinagre se come el calcio y se comió la cáscara del huevo y se quedó como una pelota de goma. Y botaba, era súper chulo. Este es mi proyecto de quinto. Un experimento a ver si la plastilina era conductora o aislante. La pusimos juntos y pusimos las conductoras en el lado y la aislante en el medio. Luego, si puedes ver aquí, el cable se va para un lado o para otro y se enciende la luz. Pero si estuviera en la roja, pues no se encendería. Y ahora os voy a decir trucos porque estos los tuve que exponer en clase. Y os voy a decir trucos para que no seáis unos sosos. Primero, mirar a los ojos porque hay niños que están... Y el experimento es... Y lo único que se le ve en la cabeza y estás todo el rato intentando moverte en tu silla para ver el experimento. Así que mirar a la cara. Segundo, hablar alto, por favor. Que hay niños que están... Y no se les entiende nada. Y luego al final no entiendes de qué va el proyecto. Y luego al final... Ahora, este bastante importante si quieres que te salga bien. Si quieres tener una A, tienes que hacer este. Si quieres una B, pues no. Pero quieres una A. El tercero de estos es mover las manos. Por Dios. Por favor decir, este es muy huevo. O decir, mira qué bonito algo. Por favor, algo. Porque hay niños que están... Y mi proyecto es que el huevo y la plastilina. Y sí, espero que os haya gustado. Si quieres que te salga muy, 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 muy bien, prepáratelo. Y no digo prepararte de todos los días y crearte una página y cartitas para que te las puedas pasar. No. Digo, practica un día, quince minutos. Si no lo quieres hacer enfrente de tu familia, hazlo enfrente de tu perro. O cógete peluchos de tu habitación, póntelos ahí y hazlo enfrente de ellos. Entonces, practica, aunque sea un poquito. Este poquito, esto mejor te va a salir. Ya sé que en España no se hace proyecto de ciencias, pero si tenéis que exponer algo, podéis usar estos tips. Espero que os haya gustado. Nos vemos en tres días. Adiós. 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 Adiós.